Buenos días. Comparecemos para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno de hoy, 25 de noviembre. Nos acompaña también la consejera de Sanidad para hacer un breve paso de la situación sanitaria de la pandemia en nuestra comunidad. Con lo cual, vamos a procurar ser breves. Ya ven que tienen las notas a su disposición. Vamos a leer prácticamente los titulares. En primer lugar, la Junta autoriza un millón de euros al Consejo de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios de Castilla y León para el desarrollo del Programa de Consolidación Empresarial, Emprendimiento, Comunicación e Innova para Pymes de Castilla y León del curso 2021-2022. También se destina, a través de la Consejería de Economía y Hacienda, 865.000 euros a las universidades de Burgos, León, Salamanca y Valladolid para potenciar el talento emprendedor y la investigación a través del Programa de Apoyo al Emprendimiento Innovador 2021-2024. Esta ayuda destinada a estas universidades y a la Fundación General de la Universidad de León y de Empresa y la Fundación Parque Científico de la Universidad de Valladolid para los programas de apoyo al emprendimiento tecnológico, como he dicho, para el periodo 2021-2024, tiene el objetivo de facilitar la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales innovadores en nuestra comunidad. También se dedica a este efecto a la Fundación Parque Científico de la UBA, 300.000 euros, destinados a potenciar el emprendimiento a través del Plan de Dinamización Económica y Demográfica de la provincia de Soria, conocido como Plan Soria. La Consejería de Empleo financia con 574.000 euros el programa de formación con compromiso de contratación para mujeres víctimas de violencia de género o de trata de explotación sexual promovido por la Fundación Santa María la Real de Patrimonio Histórico. Es un día como hoy, un día señalado en la lucha contra la lácara de la violencia de género. La Consejería de Empleo destina esta subvención como parte de las actuaciones que se van a implementar desde el Servicio Público de Empleo de Castilla y León para desarrollar la segunda inversión del componente 23 del Plan de Recuperación y Resiliencia, componente que es Empleo, Mujer y Transversalidad de Género en políticas públicas de empleo. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente aprueba Plan de Promoción de Autoprotección de Castilla y León frente a emergencias y catástrofes dirigido fundamentalmente a la población vulnerable y a los escolares. Este plan va a permitir establecer un marco adecuado para el desarrollo de las actuaciones públicas que contribuyan a que el conjunto de la ciudadanía, especialmente estos sectores, adopte las medidas de autoprotección necesarias como garantía de una mejor prevención frente a riesgos derivados de fenómenos naturales, tecnológicos o sociales. Este plan busca generalizar la cultura de la autoprotección en toda la ciudadanía y está dotado con 6,1 millones de euros. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente concede 3,5 millones de euros para obras de reforma y mejora de la eficiencia energética de los grupos de viviendas en la Fresneda y en mayorazgo en Segovia. Están financiados en el marco del programa operativo FEDER 2014-2020 como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia COVID-19 dentro también del Fondo Europeo REACT-UE. Se tratan de estos dos grupos de viviendas, como hemos dicho, con 32 viviendas cada una de ellas. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente destina 1,7 millones de euros para la construcción de depuradoras en las localidades de las provincias de Burgos, Salamanca y Zamora. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente destina 443.000 euros a subvenciones para los ayuntamientos que integran los parques nacionales de Picos de Europa y Sierra de Guadarrama. Se trata de unas subvenciones ya conocidas que se dan para los ayuntamientos que integran las áreas de influencia socioeconómica de nuestros parques naturales para compensar las limitaciones de estar ubicados en estas zonas protegidas. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente aprueba la prórroga del Seguro Colectivo de Accidentes para el Personal del Operativo contra Incendios Forestales. Se trata de una prórroga de este seguro por un importe de 428.918 euros. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente destina también 400.000 euros a la Fundación Hospital de la Reina para la construcción de un albergue en la Tebaida, en el Bierzo. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente destina 320.000 euros para la ampliación del sistema tecnológico que mejora el rendimiento de los servicios TIC de la Administración Autonómica. Se pretende mejorar la robustez y el rendimiento de nuestros servicios de comunicaciones y de nuestros sistemas de información, tanto en la actividad administrativa como en el servicio al público. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente destina 150.000 euros a la agroecupación empresarial innovadora de construcción eficiente para potenciar a través suyo la construcción sostenible y avanzada. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural amplía en 840.000 euros el importe destinado al abastecimiento alimentario de forraje y de agua del ganado, de las explotaciones ganaderas de la provincia de Ávila afectadas por el incendio de Cepeda, La Mora y Navala Cruz. De esta manera continuamos aportando la ayuda necesaria para el mantenimiento de la actividad ganadera en la zona afectada por el incendio. La Consejería de Sanidad licita las obras del nuevo edificio de consultas externas para el Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Se trata de un gasto de 27 millones de euros para la licitación de las obras de construcción del nuevo edificio de consultas externas del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Proyecto que va a tener un plazo de ejecución de 26 meses desde su adjudicación y que va a incluir no solamente la nueva infraestructura sanitaria de cinco plantas, sino también la ampliación de la Torre Sur del Hospital Clínico, incluida su urbanización, las comunicaciones del Vial Sur y la salida desde el aparcamiento a la calle Sáenz y Forés. La Consejería de Sanidad contrata también el servicio para acercar la radioterapia oncológica a los pacientes del Valle del Tieta. Se trata de los tratamientos de radioterapia externa y tratamientos especiales de radioterapia en centros que estén situados a un radio máximo de 70 kilómetros alrededor de Arenas de San Pedro. Se va a destinar 609.000 euros a este efecto para las necesidades del periodo 2022-2025. En Castilla y León ya se habían contratado 152 de estos procedimientos de radioterapia en 2020 y 209 en 2021, de los que 51 habían sido ya contratados a ciudadanos pertenecientes de las zonas básicas de salud del Valle del Tietar, destinados al Instituto Multidisciplinar de Oncología de Talavera de la Reina. La Consejería de Sanidad aprueba también la instalación de una nueva sala de radiografía digital para el Complejo Asistencial de Palencia, con un presupuesto total de 260.000 euros. Seguimos contratando suministro para jeringas para vacunación COVID, por 2,5 millones de jeringas, para continuar con nuestras campañas de vacunación. La Consejería de Familia destina 350.000 euros al servicio de información y atención telefónica para la gestión de los trámites de nuestros servicios sociales. Este recurso ayuda a los ciudadanos a realizar sus gestiones con la Administración, tanto en lo referente a orientación y resolución de dudas, como a la formulación de solicitudes y la ejecución de otro tipo de procedimientos. La educación modifica el decreto que regula la admisión a los centros docentes para adecuarlo a la ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica de Educación, conocida como la LOMLOE. En concreto, se va a modificar el artículo porque se amplían las funciones de las comisiones de escolarización, que van a incluir la supervisión del cumplimiento de las normas de admisión, especialmente las relativas a evitar la segregación. El decreto también contempla que las Administraciones locales han de ser oídas en el procedimiento de determinación de las unidades territoriales de admisión. Y, por otra parte, se reordenan los criterios prioritarios para la admisión y se introducen dos nuevos, la monoparentalidad y la condición de víctima de violencia de género o de terrorismo, y se incluye la discapacidad sobrevenida entre los supuestos excepcionales de admisión. Finalmente, se amplían las competencias de los consejos escolares, que van a decidir y publicar la puntuación del alumnado conforme al bareo, siempre teniendo en cuenta el objetivo de la Junta de Castellón de mantener la libertad de elección de centro a los padres de la comunidad. La Consejería de Educación destina una subvención de 213.000 euros para que la Federación de Autismo, la Fundación Personas y la Asociación Aspace desarrollan sus programas de respiro escolar, programas que afectan a 168 alumnos repartidos de la siguiente manera, 127 de los que acuden a los centros El Trébol de Ávila, El Alba de Burgos, El Centro Docente Autismo de León, La Cañada de Salamanca y El Corro de Valladolid, todos ellos dependientes de la Federación de Autismo de Castilla y León, y 34 usuarios del Centro El Pino de Obregón, en Valladolid, y la Asociación Aspace a siete alumnos del Centro de la Luz, en la capital Leones. La Consejería de Cultura y Turismo declara el lienzo Tancredo Bautiza a Clorinda de Luca Giordano, bien de interés cultural con categoría de bien mueble. Es un expediente incoado en marzo de 2021. La Consejería de Cultura y Turismo destina 1,6 millones de euros para desarrollar el Plan de Sostenibilidad Turística del Ayuntamiento de Salamanca para la ejecución de este plan y con la finalidad de impulsar el desarrollo de este destino turístico y conseguir la ampliación de la movilidad del visitante y la mayor diversificación de los flujos turísticos, la mejora del producto y la competitividad y la digitalización de este objetivo turístico. La Consejería de Cultura y Turismo aprueba 334.000 euros destinados a la Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico para la Realización del Proyecto Cultural Las Piedras Cantan. Se trata de una subvención a esta Fundación para el desarrollo de las actividades de este proyecto cultural entre enero de 2022 y mayo de 2023. La Consejería de Cultura y Turismo destina 210.000 euros para actividades de promoción del turismo de Castilla y León a través de la Federación de Centros de Iniciativas Turísticas, FECIT-CAL, que se han llevado a cabo entre agosto de 2021 y el 30 de septiembre de 2022. El objetivo de la ayuda es apoyar las iniciativas que estos centros desarrollan en el medio rural para mantener el sector turístico como uno de los ejes fundamentales de nuestra economía. La Consejería de Cultura y Turismo destina 99.000 euros para realizar un inventario de las fortificaciones de la guerra civil en nuestra comunidad. Se destina esta subvención a la Universidad de León para que financie de esta manera el desarrollo de un inventario de estas fortificaciones con el objetivo de proteger, estudiar y conservar el patrimonio histórico de este periodo en nuestra comunidad. La Consejería de Cultura y Turismo destina 80.000 euros para la rehabilitación de la Iglesia de la Purísima Concepción de Ojos Salvos en la provincia de Ávila. Y la Fundación Godofredo Garavito recibe 16.000 euros para desarrollar sus actividades culturales. También se destinan otros 15.000 euros para actuaciones de apoyo a la candidatura de Zamora como paisaje cultural de la UNESCO. Paso ahora la palabra a la Consejería de Sanidad para que haga un breve repaso de la situación sanitaria y de las medidas a tomar en este momento. Muy bien. Buenos días a todos. Bueno, hoy vuelvo a las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Gobierno dada la evolución epidemiológica, la situación sanitaria y para contar la nueva estrategia de vacunación ante la situación que tenemos en este momento. Pero antes quería recordar este 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que es una lacra grave porque tiene una tasa de letalidad importante y hay muchas mujeres que mueren por esta razón. afecta a muchas personas, afecta a muchas familias, pero hay una cosa que debemos de recordar y es que es vulnerable. Podemos evitarlo. Y esta mañana he oído algún testimonio de alguna mujer que después de 13 años de violencia sistemática ha sido capaz de estos días mirarse al espejo y sonreírse y reconocerse y decir soy fuerte y he sido capaz de conseguirlo. Y esos ejemplos son los que realmente tenemos que extender y conocer por qué merece la pena luchar contra esta situación. Como saben, la situación epidemiológica en Europa está siendo muy complicada. Incluso algunos países, como saben ustedes, se están planteando incluso nuevamente los confinamientos. Observamos que en relación a España vemos que tenemos una situación privilegiada. Hay países, como puede ser Austria, Bélgica o Países Bajos, que están en incidencias por encima de 1.500 por 100.000 habitantes. Y nosotros, y yo creo que aquellos países en los que el plan de vacunación ha funcionado, está significando que se trata de un hecho diferencial. Desde hace semanas, tanto en España como en nuestra comunidad, se ha observado una clara tendencia al aumento de casos. Tanto es así que ya podemos hablar de la sexta ola. La incidencia se parece ya a la que tuvimos en la cuarta ola. Esperemos que no la supere y se parezca a esta cuarta ola. Pero lo que sí está claro es que en incidencia acumulada a 14 días estamos en 148 por 100.000 habitantes. Castilla y León está en la sexta posición. Y a los siete días estamos en la cuarta. Es decir, estamos creciendo de una manera importante seis veces en seis semanas. Siguen siendo tasas relativamente bajas en relación a otras olas que hemos tenido, pero son datos que nos hacen y nos obligan a tomar decisiones. La incidencia semanal está mostrando un claro aumento en relación a semanas anteriores. La semana pasada finaliza con casi el doble de incidencia que teníamos en la semana previa. Estamos en una fase de ascenso. Hay un ligero aumento con respecto a las olas anteriores. En las olas previas, a las cuatro o cinco semanas de haber iniciado el ascenso, se alcanzaba el pico máximo. Esta semana es la quinta desde el cambio de tendencia nacional y estamos todavía lejos de picos tan elevados como en olas previas. Pero declaramos 524 casos. Este aumento de casos se ha acelerado en nuestra comunidad en la última semana y hemos pasado de una incidencia de 105 por 100.000 habitantes a 187 por 100.000 habitantes y una incidencia acumulada a siete días de 65 a 119 por 100.000 habitantes. Todas las provincias poseen una tendencia creciente. Ávila en estos momentos está en riesgo muy alto con una incidencia de 364 por 100.000 habitantes. Le siguen Burgos, León, Salamanca, Valladolid con riesgo alto, Valencia, Segovia, Soria y Zamora en riesgo medio. En los municipios de más de 20.000 habitantes señalar que las mayores incidencias las tenemos en los municipios de Ávila, 436, Medina del Campo, 416, San Alderes del Rabanedo, 291 y se encuentran en un riesgo muy alto. Y hay una tendencia en todos ellos generalizada a crecer. El índice de reproducción del virus en este momento está en 1,30. Todas las provincias están por encima de 1.000. Zamora en 1,68. Es la provincia con mayor índice de reproducción. Estamos ya notando el incremento de presión asistencial en atención primaria, especialmente en procedimientos. Hay muchos más cribados asistenciales, mucho más rastreo y va a haber mucha más vacunación. Desde que la vacunación está ampliamente extendida, se ha visto que ha habido un claro impacto en relación a la disminución de las hospitalizaciones. Pero esto no quiere decir que no haya aumentado. Aquí hay un elemento que tenemos que tener todos muy claro y es que la vacunación previene del contagio, pero no a un 100%. Y lo que sí hace es prevenir o evitar la gravedad de los ingresos. Pero hay un elemento importante. En estos momentos, en las UCIs, dos de cada tres pacientes que están ingresados en las UCIs son no vacunados. Por lo tanto, podemos decir que esta ola es la ola de los no vacunados y también de los pacientes frágiles. Y de ahí las estrategias que queremos desarrollar. En nuestros centros hospitalarios tenemos a 205 personas, pacientes ingresados en COVID confirmados. 180 de ellos están en la planta y 25 están en unidades de críticos. Es una cantidad que va aumentando lentamente, pero que la tenemos que monitorizar porque lo que es evidente es que se ha duplicado en las últimas dos semanas. Hace dos semanas teníamos 100 personas y ahora tenemos más de 200. La presión sobre nuestros hospitales y sobre todo el sistema sanitario y sobre todo en relación a la enfermedad grave y el fallecimiento son las que de alguna manera nos tienen que llevar a informar qué tipo de medidas tenemos que hacer sanitarias y no sanitarias. De momento, la apuesta importante que tenemos es con la medida sanitaria élite, la máxima, la mejor, que es la vacunación. En las últimas 24 horas han fallecido dos personas y queremos mandar nuestro saludo y nuestro apoyo a familiares y amigos. Hemos de recordar, como he dicho antes, que la vacunación ha disminuido el 75% de los ingresos en la planta, el 80% en críticos y el 90% en los fallecimientos. De hecho, con los datos del Ministerio se ha empezado a publicarse como se comprueba esto. La incidencia en personas completamente vacunadas es muy inferior a la observada en las no vacunadas. La mayor diferencia se observa en las personas entre 60 y 80 años. El riesgo de infección es 8 veces menor en las personas vacunadas. El riesgo de hospitalización es 18 veces menor. Y el riesgo de fallecimiento es 25 veces menor en el momento actual en las personas que están vacunadas. En grupos más jóvenes, de 30 a 50, las diferencias son menores, pero sigue la misma tónica. En relación a la campaña de vacunación, que para nosotros es, como he dicho ya, es la estrategia estrella, porque es la que ha demostrado que es capaz de torcer la evolución que tiene este virus. Es decir, que tenemos el 91,2% de la población diana que está vacunada. Es decir, está con las dos dosis en Castilla y León, más alto que la media nacional. Y tenemos un 82,9% de la población total que está vacunada. Ya tenemos vacunados en relación a la tercera dosis, al 84,4% de las personas mayores de 90, al 75,2% de las de más de 80 y al 59,2% de las más de 70. Las edades de 12 a 39 años y especialmente de 30 a 39 tienen todavía un porcentaje de vacunación que aún siendo bueno, de 78,3, debe de ser mejor. Porque creemos que con esta variante que tenemos en el momento actual, que es la misma, es la variante delta, la única manera de cortar es llegar al 80, 90% de personas vacunadas. El martes por la tarde la Comisión de Salud Pública y ayer el Consejo Interterritorial, por lo tanto, tomamos la decisión de ampliar la tercera dosis a población mayor de 60 años. Se administrará una tercera dosis de recuerdo con vacuna ARN mensajero a partir de los seis meses de la última dosis administrada en la pauta de primovacunación. En caso de haber sido vacunados con AstraZeneca y Janssen, será a los tres meses, también con vacuna ARN mensajero. El personal sanitario y sociosanitario, dosis de recuerdo a los seis meses de la última dosis de la prima vacunación. Personas internas en centros sociosanitarios y sanitarios, la dosis de recuerdo se administrará a los seis meses de la última vacuna de ARN mensajero administrada o a los tres meses de Janssen o AstraZeneca, si fuera el caso. Estos tres grupos son los más vulnerables o altamente expuestos al virus, por lo que debemos asegurar su protección. La edad es evidentemente uno de los ítems más fundamentales porque a partir de los 60 es cuando evidenciamos un incremento en la mortalidad, por eso se ha priorizado este grupo de edad, pero seguimos en contacto con la Comisión de Salud Pública a través de nuestra directora general de Salud Pública y en revisión constante de las evidencias científicas y probablemente se plantee la ampliación de este grupo de edad. Pero ahora la prioridad absoluta es, antes de las Navidades, poder tener a la población vacunada, sobre todo a estos grupos que tienen mayor exposición o mayor fragilidad. Sobre cómo vamos a realizar la vacunación, dado que los nuevos grupos incluidos en la estrategia para las terceras dosis y si conseguimos captar a más gente, pues va a estar en torno a las 800.000 personas, las terceras dosis, 650.000 personas aproximadamente, vamos para ello a volver a reabrir los centros de vacunación masiva para convocar a la población de más de 60 años. Los profesionales sanitarios del ámbito privado también se le realizará el llamamiento. Así, hemos de pedir la colaboración a todos los alcaldes. La vacunación masiva da mucha rapidez, da mucha velocidad y lo que queremos es conseguir que antes de las Navidades tener el porcentaje máximo de estas personas que estén con su tercera dosis. Pero también quiero hacer un llamamiento a aquellas personas que aún no están vacunadas, que por favor se vacunen. Se tienen que vacunar porque es la mejor medida para protegerse ellos y proteger a sus personas mayores que también pueden ser personas frágiles. También recordar a aquellas personas que se han puesto la primera dosis pero no la segunda, que por favor se vacunen porque no están completamente seguros con una sola dosis. Tenemos que, en estos días, estamos haciendo un trabajo muy intenso desde la consejería, adaptando los registros de la aplicación de la vacuna, organizando los nuevos centros masivos, organizando los llamamientos y organizando las plantillas de profesionales. Recordar que les necesitamos, necesitamos su apoyo, necesitamos su ayuda. Nuestros profesionales están cansados, ya es mucho trabajo y mucho tiempo y seguimos pidiéndoles un sobresfuerzo y lo menos que podemos hacer es colaborar con la vacunación. Yo creo que en esto les podemos ayudar porque lo mejor que podemos hacer para ayudar a un profesional sanitario, para ayudar al sistema sanitario, es no infectarse. En estos días, lo que vamos a cerrar es estos lugares de vacunación que seguirán comentando porque también hay que garantizar, estamos en invierno, ya no se puede esperar fuera, sobre todo personas mayores, mucho tiempo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es intentar adaptar los lugares de vacunación masiva. En relación al semáforo, y decir que la actualización de las actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión del COVID-19, lo que todo el mundo denomina semáforo, no se llegó a un consenso sobre las medidas no sanitarias. Por lo tanto, el documento se ha retornado otra vez a la ponencia de alertas para que realice una nueva propuesta. La principal controversia es la propuesta de cierres para varios sectores al alcanzar determinados niveles de incidencia. Pero muchas comunidades consideramos que en el momento actual, con las altas tasas de vacunación, lo que podemos llegar a proteger a nuestra población es quizá esta la mejor herramienta. Y por lo tanto, apostamos por ella y no tanto por cierres de determinados sectores que ya han sufrido mucho, pero también les pedimos la ayuda que nos puedan prestar para que haya mucha prudencia en esos lugares que pueden ser cerrados y donde hay tendencia, evidentemente, a quitarte la mascarilla porque vas a beber o vas a comer. Pero nuestra apuesta, desde luego, es la vacunación. Sobre el pasaporte COVID, ayer se planteó también otra vez en el Consejo Interterritorial pidiendo que hubiera una postura común de varias comunidades. Nuestro comité de expertos de la Consejería manifestó sus dudas sobre la eficacia de esta medida por sí sola, porque no existe una clara evidencia que apoye su uso. Reiteran la necesidad de que se cumpla la legalidad vigente, es decir, el uso de mascarillas tal y como se define en la Ley 2.2020, es decir, el uso de mascarillas tiene que ser obligatorio en espacios cerrados y, sobre todo, cuando no se mantiene la distancia de seguridad. Entonces, hay determinados eventos que no se deben de poder hacer porque, evidentemente, la ley no lo permite. Por lo tanto, uso de mascarillas, ventilación en espacios cerrados sigue siendo lo más importante. Tenemos que decir que hay ocho comunidades que solicitan este pasaporte para diferentes ámbitos. Tres lo estamos estudiando, estamos pendientes del informe jurídico, pero creemos que nuestra apuesta tiene que ir más por el lado de la vacunación. Y hay otras seis que no se plantean su instauración. Por lo tanto, nuestra principal estrategia es vacunar, vacunar y vacunar. Hacer un llamamiento a todas las personas no vacunadas. Hacer un llamamiento a aquellas personas que están vacunadas, pero de manera incompleta, que no se han puesto la segunda dosis. Hacer un llamamiento a aquellas personas que están pendientes de la tercera dosis para poder, de alguna manera, disminuir su fragilidad ante la exposición al virus. Para poder mejorar estas coberturas, estamos trabajando en las campañas de captación activa también para los jóvenes y estamos organizando puntos de vacunación en las universidades públicas de nuestra comunidad. Ayer vacunamos en la Universidad de León, este viernes en Burgos, y estamos trabajando con la Universidad de Salamanca y la de Valladolid para organizar estos puntos y conseguir que esta población joven, que es la que tiene unas tasas menores de cobertura, pues pueda también vacunarse. Estamos en un momento muy complejo. Esta sexta ola yo creo que ya tiene consecuencias para todos nosotros, consecuencias psicológicas, sociológicas y profesionales. Estamos inmersos en un proceso, concretamente en el sistema sanitario, el objetivo era la normalización del sistema sanitario. Estábamos trabajando intensamente para disminuir las listas de espera y esto nuevamente nos complica la situación. Por lo tanto, seguimos pidiendo que las personas, todas las personas, nos ayuden para que podamos seguir haciendo la normalización del sistema, que el sistema pueda de alguna manera abordar tranquilamente y bien la patología no COVID y ir retomando toda la actividad normal. Si volvemos otra vez a llenar nuestros centros sanitarios de COVID, evidentemente volveremos a tener retrasos en enfermedades muy serias, en enfermedades que matan y que, por lo tanto, las tenemos que cuidar y proteger. Por lo tanto, nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que evitar los contagios y tenemos que intentar protegernos a nosotros mismos y a nuestro entorno. Les agradezco a todos los medios de comunicación que nos ayuden en esto. Sé que lo hacen y, desde luego, les pido todo su apoyo para que seamos entre todos capaces de incrementar nuestras tasas, que son buenas, pero cada vez nos cuesta un poco más conseguir mayor nivel de vacunación y por eso queremos pedirles la ayuda y agradecérselo porque sabemos que lo hacen. También quiero agradecer a la Junta de Castilla y León el reconocimiento que ayer se hizo al conjunto de los profesionales sanitarios en León. Ellos siguen siendo claves en la lucha contra la pandemia y, sobre todo, en mantener nuestro buen sistema sanitario. Por lo tanto, tenemos que ayudarles. También quiero agradecer los múltiples reconocimientos que se hacen a todos los profesionales sanitarios en las diferentes provincias. En estos momentos en los que nos juntamos más en espacios cerrados con la llegada del frío y se va a producir un aumento de casos, debemos mantener la prudencia y potenciar la vacunación. Recuerdo las seis M's que hacía mucho tiempo que no lo decía yo en este foro. Mascarilla, lavado de manos, mantener la distancia de seguridad, ventilación de los espacios cerrados, la distancia social y me quedo en casa si tengo cualquier síntoma. Ante los síntomas, recomendamos también para ayudar a nuestra atención primaria que se hagan los test de farmacia porque es la mejor manera de comprobar si soy positivo o negativo. Pero, evidentemente, si soy positivo hay que ir al sistema sanitario para confirmarlo. Y recuerdo que la ley sigue vigente y que tenemos que utilizar las mascarillas tal y como nos dice la ley que lo tenemos que hacer. Siempre que no garanticemos la distancia de seguridad de metro y medio en aglomeraciones, ya sea en exterior o en interior, pero también en exteriores, tenemos que mantener la mascarilla y, desde luego, en los lugares que están cerrados es fundamental que lo sigamos haciendo. Vacunación, prudencia y las seis M's. Muchísimas gracias. Muchas gracias, consejera. Y antes de pasar al turno de preguntas, sí me gustaría precisar un par de cosas. En un día como hoy, lo primero, agradecer a todos quienes trabajan en la red de atención integral a las víctimas de violencia de género en nuestra comunidad, que trabajan colaborando a paliar esta terrible lacra y aliviar el sufrimiento de estas mujeres. Más de 829 casos de mujeres han sido atendidas en la red de atención integral a las víctimas de violencia de género, 44 más, desgraciadamente, que en el año 2020. Y a quienes trabajan también en el 012 mujer, que llevan ya, en lo que va de año, más de 7.168 llamadas atendidas. Vamos también, desgraciadamente, a batir récords. Muy probablemente acabaremos por encima de las 9.000 llamadas atendidas en el 012 mujer. Todos tenemos que contribuir a acabar con esta lacra y esta Administración presta todos sus servicios y todo su apoyo para denunciar, perseguir y acabar con esta lacra. Respecto a otro asunto de actualidad, que, como entenderán ustedes, también hemos tratado personalmente con el presidente, tengo que reiterar lo mismo que hemos dicho durante todos estos meses y estos años. Y quiero reiterarlo para que se entienda con claridad. En primer lugar, la justicia es una garantía. Me han oído decir esto decenas de veces. En segundo lugar, nuestra obligación es preservar el derecho a la presunción de inocencia. Creo que esto es algo en lo que, desgraciadamente, este país ha fallado en muchas ocasiones. Pero lo tercero e igual de importante es que nuestros acuerdos y nuestras condiciones se van a cumplir. Con esto, quiero decir con toda claridad, no habrá imputados en los cargos de responsabilidad política. Un imputado es un señor que, cuando finaliza la fase de investigación, se dicta auto de procesamiento. Esto no es este momento. Pero, insisto, se va a cumplir nuestra palabra. En primer lugar, porque así lo acordamos quienes firmamos y quienes somos garantes del cumplimiento de los acuerdos. En segundo lugar, porque vamos a hacer honor y vamos a hacer honor a nuestra palabra. En tercer lugar, porque además así también lo dicen los propios estatutos de ambos partidos. En el caso del Partido Popular, lo dice con claridad, la apertura de procesamiento implica la retirada de los cargos de dirección. Por tanto, esto se va a cumplir, se va a cumplir la palabra, se van a cumplir los acuerdos. Y en este momento no tenemos otra consideración que hacer. Insistiendo, y me gusta insistir en esto, lo mismo que lo he hecho siempre, en que es imprescindible conservar el derecho a la presunción de inocencia en este país, en este caso, y en todos, que para eso está la justicia. Pero, dicho esto, los requerimientos éticos de nuestro acuerdo se van a cumplir en todos sus extremos. Y, sin más, les dejo la palabra a continuación. Sí, yo quería preguntarle a la consejera por la estrategia de vacunación que se va a seguir, referido a varios aspectos. En primer lugar, si con la apertura de los centros de vacunación masiva y las dosis disponibles, creen que es posible semanalmente ir alcanzando valores que permitan llegar a Navidad, como ha dicho, con ese objetivo de alcanzar la cobertura. Segundo, si para las personas que se infectaron va a haber un cambio en la administración de segundas dosis. Y, luego, referido a la decisión de la EMA sobre la vacuna para menores, si tienen ya en mente cómo se va a poder organizar, cómo se va a llevar a cabo para administrársela. Gracias. En relación a… Hay una muy buena noticia con respecto a las anteriores, y es que ahora mismo hay dosis disponibles suficientes. Es decir, a lo largo de todo este tiempo nos han ido llegando vacunas que nos permiten que podamos cumplir el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Pues el que a mí me gustaría conseguir es tener al 80% de la población que les he determinado, es decir, de los mayores de 60 años, que estuvieran todos vacunados antes de las Navidades. Y esto nos obliga otra vez a reabrir todos los espacios de vacunación y en los que no sea posible ponerlo en otros sitios. Pero yo creo que sí, que lo vamos a poder conseguir, porque yo creo que, como en otras ocasiones, vamos a tener a las personas, a nuestra sociedad, dispuesta a seguir ayudándonos. El tema del personal es más complicado, porque estamos en un momento en el que nuestros centros sanitarios están llenos de otras patologías a las que hay que resolver, pero, vamos, estoy segura que conseguiremos entre todos ese objetivo. En cuanto a las personas, a ver, bueno, saben que, como noticia de última hora, hace yo creo que muy poco, no sé si horas, pero hace muy poco que ya la Agencia Europea del Medicamento ha autorizado las segundas dosis cuando esto sucede, digo, perdón, la vacunación en los niños, es decir, de los cinco a los once años. Esto, cuando sucede, siempre que sucede, pasa a la ponencia de vacunas, la ponencia de vacunas lo ve, se pasa a la Comisión de Salud Pública y en el momento que se decida, pues, intervendremos y haremos todo lo que sea necesario. Y en relación a… ¿cuál era la otra pregunta? Sí, las personas que han tenido la infección, que solo se les ha administrado la primera dosis, si hay un cambio referido a ellos. Bueno, en principio, lo que se va a aplicar es, en este caso, se les va a vacunar, es decir, si ha pasado más de seis meses, se les pone una dosis complementaria. Por lo tanto, aquellas personas se deberán de… tienen que esperar el tiempo de… me parece que en su caso eran seis meses y a partir de ese momento se le pone la siguiente dosis. Sí, hola, hola, buenos días. No sé si nos pueden acotar un poco más esa previsión de abrir los vacunódromos, si podría ser la próxima semana o después del puente. Bueno, vamos a ver, tengo a mi gente echando humo por la cabeza, organizando este tema, porque para nosotros es prioritario, pero es bastante complejo, pero la idea es empezar la semana que viene, si podemos. Entonces, vamos a hacer todo lo posible para ponerlo en marcha la semana que viene o al menos empezar ya a hacerlo. Sí, hola, buenos días. Tenía dos cuestiones. En materia sanitaria, entiendo que el pasaporte COVID no es una opción en estos momentos, no sé si descartan ya definitivamente su aplicación. Y luego, sobre el tema de las primarias del PP, entiendo que pedirán la dimisión del señor Iglesias en el momento en que se decida la apertura de juicio oral y no ahora, no es en este momento. Gracias. En el mismo momento que se acaben las diligencias previas, en la fase en la que está, la fase de investigación, lo que se conoce como la fase de investigación, si se decide proceder contra cualquiera de ellos, se les pedirá la dimisión, que es lo que nosotros entendíamos en su momento, cuando se firmaron, todos ustedes recordarán, en junio de 2019, un decálogo previo en el cual se decía que, entre otras cosas, no habría imputados en cargos de responsabilidad política. Eso se dijo y se va a cumplir. En relación al pasaporte COVID, el pasaporte COVID ahora es una estrategia que está todavía en estudio, que depende también de un informe de servicios jurídicos para tomar la decisión, pero en principio, tal y como he dicho y escuchando a nuestros expertos si revisando la bibliografía, es una herramienta más, pero ni con mucho, es la esencial. La esencial siguen siendo las vacunas y las 6M y es fundamental la mascarilla y su aplicación correcta. Sí, yo quería preguntarle, hoy se ha conocido que se cancela el fin de año universitario en Salamanca. No sé si desde la Junta se va a hacer algún tipo de recomendación para que este tipo de celebraciones que pueda haber a lo largo del mes de diciembre que puedan ser multitudinarias, se vayan cancelando dada la situación epidemiológica. Bueno, la recomendación yo creo que le he hecho alto y claro. Es decir, y además, hay una recomendación que es la prudencia y la vacunación y hay una ley que es la ley 2 barra 2020 que nos dice cuándo tenemos que utilizar las mascarillas y las mascarillas están indicadas no solamente en espacios cerrados sino en espacios abiertos donde hay aglomeraciones y no podamos mantener el metro y medio de distancia. Eso es lo que dice la ley y la ley es de obligado cumplimiento para todos y cada uno de nosotros. Por lo tanto, nuestras recomendaciones son la vacunación, aquellos que no están vacunados que lo hagan, la aplicación de las 6 M y la mascarilla en aplicación de la ley actualmente vigente y eso lo tenemos que hacer todos. Por lo tanto, en aglomeraciones pues no las podemos utilizar y en aglomeraciones donde además está prohibido por ley también el consumo de bebidas y comida en la calle bueno, pues es evidente que hay cosas que no las podemos hacer. No hace falta que las recomendamos, es que ya lo dice la ley. A ese respecto, sí, déjame que agradezca el sentido común que pedía hace menos de cuatro días, cinco días, quiero recordar. A veces el sentido común no es el más común de los sentidos, pero yo creo que todos ya tenemos experiencia suficiente en todas las administraciones llevamos dos años como para saber lo que se puede, lo que no se puede, lo que permite la ley y lo que indica el sentido común y en este caso ha triunfado el sentido común. Esperemos que siga triunfando en el resto de los casos. Sí, de todas formas incidiendo un poco en este comentario suyo, vamos hacia las celebraciones de Navidad, los cotillones están en este momento, creo que en muchos casos ya no hay ni entradas, esas situaciones van a ser yo creo que muy difíciles de controlar, no sé qué opinan al respecto, venimos de unas Navidades en las que no hubo nada y bueno, pues estas Navidades la gente va a querer tener más cosas aunque no entre dentro del sentido común como dice el vicepresidente. Sí, bueno, pero permítame que repitamos la misma argumentación una y otra vez, a la misma pregunta repetiremos la misma argumentación. En esta situación hay una cosa que están permitidas, otras que están prohibidas, lo que están prohibidas es estar a menos de un metro y medio sin mascarilla, eso sigue estando en vigor, la ley sigue estando en vigor, las autoridades tienen que hacer lo posible por el cumplimiento de la ley e insisto, yo creo que después de dos años todos, todos, autoridades, mayores, niños, todos, sabemos exactamente qué es lo que produce riesgo y qué es lo que no y yo creo que es llegado el momento de que la gente también, todos, todos nosotros y todos asuman su parte de responsabilidad y su sentido común porque también es un momento para ser adultos. Sí, buenos días, quería preguntarle a la señora consejera por un asunto que hemos conocido estos días en las redes sociales y que la Junta de Castilla y León está tratando de buscar médicos para los centros de salud, tratar de contratar médicos a través de redes sociales con una oferta económica incluso, yo no sé si esto es cierto. Totalmente, totalmente cierto, pero igual que Castilla y León, todas las comunidades autónomas. Estamos con un problema de planificación de 20 años de evolución en el que nos hemos encontrado en la situación que en todas las comunidades autónomas necesitamos médicos de familia y evidentemente nosotros hacemos un llamamiento estableciendo cuáles son nuestras condiciones que son las que existían, no estaban ya encima de la mesa pero evidentemente hacemos un llamamiento. Cuando se dice contrata médicos ya me gustaría a mí tenerles para contratarles porque lo que cuando nosotros planteamos hacer reordenación o refuerzo lo que estamos intentando también es paliar una situación en la que de aquí a los próximos cuatro o cinco años puede ser muy compleja. Va a haber muchas jubilaciones de médicos de familia. Estamos intentando con el Ministerio incrementar el número de personas que se formen como médicos de familia hemos subido ya un 40% desde que estamos nosotros hemos subido un 40% la oferta para formar medicina de familia pero aún siendo así necesitamos más y estamos haciendo ofertas no solamente en redes sociales a nivel nacional sino internacional en el Reino Unido y en otros sitios y también hemos solicitado de manera muy intensa al Ministerio de Sanidad que de una santa vez con perdón haga las homologaciones de especialistas que están pendientes de ser homologados y que están todavía parados y que nos gustaría poderles contratar con lo cual efectivamente es totalmente cierto. Sí volviendo a la vacunación de los niños me imagino bueno ya estos días ya se estaba diciendo que eso iba a ser así no sé que como le preguntaba a mi compañero si nos puede detallar un poco cómo lo pretenden abordar ya que me imagino que la resolución será rápida y si también plantean vacunódromos o este tipo de sitios y sobre otra cuestión quería aprovechando que estaba aquí la consejera referirme al teléfono COVID no sé si sigue habilitado y si en algún momento la Junta se ha planteado volver a recuperar el teléfono de urgencias pediátricas que antes funcionaba y que fue sustituido por ese teléfono COVID gracias bueno en principio todas las estrategias que pusimos en marcha en los momentos de mayor incidencia como era el teléfono COVID el COVID-AP el COVID todos los COVID que pusimos en marcha que fueron muchos evidentemente cuando se den la circunstancia y veamos que se necesita se ponen en marcha porque es reactivar un servicio que ya es simplemente organizarlo en cuanto a la vacunación de niños ahora estamos organizando lo que tenemos que organizar que son los mayores de 60 años e intentar recaptar a los no vacunados profesional sanitario y no sanitario y cuando estén los niños decidiremos el cómo se hace pues va a depender del momento en el que ya lo podamos hacer y según la situación en la que estemos tomaremos las decisiones y tenemos que ir rápidos la centralización de la actividad siempre da una buena respuesta esto lo han visto ustedes siempre que hemos querido hacer vacunaciones masivas nos ha funcionado nos ha funcionado bien pero no les puedo decir porque se está trabajando en ello entonces hasta que no estén los trabajos finalizados no voy a aventurar posibles soluciones que aunque las tenemos encima de la mesa todavía están sin cerrar Sí y sobre el teléfono de urgencias pediátricas que se quitó para poner ese teléfono COVID no sé si se plantean poner otra línea o ese servicio definitivamente ya se va a desaparecer De momento tenemos el número 900 que sigue para el COVID si vemos que se incrementa cualquier tipo de uso o necesidad se reorientará de momento no está para las urgencias pediátricas en el momento actual pero no digo que si vemos que incrementa mucho la incidencia en niños sobre este tema que de momento puedo decir que no hay ningún niño menor de 12 años que está ingresado en nuestros hospitales ni en nuestras UCIs cosa que es muy buena muy buena noticia pero en principio se valorará en el momento que se necesite de momento se está dando respuesta a través de la línea que está vigente Sí no sé si tienen previsto cómo evitar esas colas a las puertas de los vacunódromos no sé si habrá más franjas horarias si habrá zonas cubiertas para la espera o si se va a ampliar los espacios considerados como vacunódromos Bueno en principio lo que se está es decidiendo los sitios donde lo podemos hacer entonces evidentemente no es lo mismo vacunar en primavera que vacunar en invierno si está lloviendo o nevando entonces ahora mismo lo que se está estudiando con la colaboración de los delegados territoriales y los gerentes de nuestros dispositivos sobre todo de atención primaria se está estudiando las mejores opciones hay algunas opciones que ya se utilizaron como puede ser el Miguel de Libes que cuando hacía tantísimo calor se utilizó con filas la ordenación a través del garaje eso se puede seguir utilizando pero en cada sitio tiene características diferentes hemos pedido a los delegados territoriales que nos ayuden en la búsqueda del mejor sitio que garantice que podamos poner filas suficientes para ser rápidos pero también que podamos proteger lo más posible a las personas para que no estén en la intemperie pero en algunas provincias no es fácil pero me consta que ellos están haciendo una búsqueda intensa Sí, al señor vicepresidente Luis Tudanca ha pedido esta misma mañana la dimisión del presidente de la Junta por lo sucedido en Salamanca por considerar que la corrupción está en el origen de su mandato Sí, bueno el señor Tudanca lleva pidiendo la dimisión de todo el mundo desde que empezó de hecho parece que la única estrategia del señor Tudanca no es llegar él a ninguna parte sino quitar o descabalgar a los demás sería mejor que el señor Tudanca tuviera alguna propuesta en concreto es decir que el señor Tudanca otras cosas varios miembros del Partido Socialista en alguna ocasión han dicho que si esto se trataba de un delito electoral no, mire el delito electoral es por el que le han condenado al presidente eso es un delito electoral por el que han condenado al presidente del gobierno a pagar una multa al Partido Popular en este caso estamos hablando de una investigación que insisto en el momento que se cierre la fase de investigación si el asunto va más allá naturalmente habrá dimisiones por tanto no vamos a recibir lecciones de quien mantiene en su gobierno condenados condenados por difamación condenados por corrupción condenados por otras muchas razones el señor Tudanca haría bien en ocuparse de eliminar no a los investigados de su gobierno porque igual no daba abasto con que eliminase a los condenados tendríamos suficiente no estamos para dar muchas lecciones pero insisto lo hemos dicho se mantiene y se va a mantener no habrá imputados una vez que se acabe la fase de investigación si el proceso va más allá se exigirán las responsabilidades pertinentes Sí, buenos días yo quería preguntar a la aquí hola, buenos días a la consejera no sé si da por cerrada la crisis entre comillas que se abrió en el servicio de cirugía pediátrica del hospital clínico y bueno el responsable había sido apartado de sus funciones y se le ha vuelto a restituir tras retirar la denuncia no sé si ha tenido que ver la retirada de la denuncia o el resultado de la investigación que había abierto la consejería o los responsables de la dirección del hospital sobre la actividad en ese servicio Bueno en ese servicio efectivamente ha habido una crisis una crisis porque en todos los indicadores de desempeño de ese servicio comparado con otros hospitales que tienen el mismo servicio pues estaba bueno en franca desventaja es decir los datos no eran buenos se habló con él y había una investigación en marcha al cerrar la investigación se le ha restituido en su puesto pero también con el compromiso de la obtención de objetivos es decir todo esto sale de una situación en la que creemos que se puede hacer mejor creemos que se puede organizar mejor el servicio y al menos que se puede organizar al igual que otras unidades de cirugía pediátrica de otros hospitales Si no hay más preguntas vamos a iniciar como siempre un turno con los compañeros que nos siguen por videoconferencia hoy lo iniciamos con Carlos Domínguez de ILEON adelante Carlos buenos días Hola muy buenos días quería comenzar como en los plenos con un ruego si es posible me imagino que en la sala a mis compañeros de prensa se les facilita el dossier muy completo además en las últimas semanas de los acuerdos adoptados del Consejo de Gobierno bueno se tiene tiempo un poco para revisar y si cabe alguna duda de esos acuerdos por poder preguntar nosotros lo hemos recibido lo venimos recibiendo con bastante retraso media hora sería posible adelantar un poco esa hora al inicio de la rueda de prensa para poder revisarlos y la única pregunta quería plantear a la consejera de Sanidad respecto al problema que ha surgido que se ha dado a conocer respecto al servicio de alertas epidemiológicas que bueno parece ser que ha renunciado a un bloque por disparidades o discrepancias con las retribuciones y no sé en qué situación deja esto en plena sexta ola a la comunidad autónoma y a la posibilidad de hacer esa revisión de alertas y esa comunicación de formas de actuar que ha de recibir los sanitarios y qué soluciones está planteando ahora mismo la consejería para evitar el problema que pueda surgir con esas decisiones de bloque gracias la verdad es que agradezco mucho la pregunta porque nos preocupa enormemente y nos preocupa tanto la situación que la ley que está pendiente de ser yo espero que en breve sea publicada que es la ley de función pública se normalizó esta situación en la que ellos están los epidemiólogos como saben se hacen cargo de las alertas de enfermedades y de los brotes de declaración obligatoria y ellos dejan este sistema porque sí es cierto que se les está remunerando pero a través de gratificaciones esto no es no es regular y por lo tanto nosotros propusimos en la ley que está pendiente de ser publicada que se regularizara esa situación y en esa ley está prevista pero como todas las leyes pues a veces son complejas y no se puede solucionar de otra manera es decir no podemos sacar un decreto para regular este tipo de conceptos ya que la ley está prevista a su publicación por lo tanto nosotros necesitamos que se apruebe esta ley estamos muy pendientes de que se apruebe porque esta ley de verdad es el marco para regularizar la situación en la que ellos están yo desde luego les pediría paciencia desde luego también decirles que no hemos permanecido impasibles ante este problema que estamos trabajando intensamente con la consejería de presidencia y la de economía y hacienda para intentar que se resuelva el tema lo antes posible y al respecto del ruego hemos venido haciéndolo así durante estos dos últimos años y es la primera vez que se me comunica una inconveniencia a este respecto lo analizaremos veremos si es posible repartirlo con anterioridad pero es la práctica que hemos tenido hasta este momento en principio es la primera vez insisto que a mí se me comunica esto sí que quería insistir porque conozco bien la bondad de la consejera en que este es un asunto que compete normativamente a la consejería de presidencia porque ha dicho usted aprovechando que está la consejera si es la consejera es la consejera de sanidad pero en este caso es personal funcionario y por eso estamos pendientes del desarrollo de esa ley de función pública que es la que va a dar esa solución definitiva pero bastantes cosas tiene ya la consejera las que no le tocan os conviene también decirlo seguimos ahora con Segovia Udaz allí tenemos a Begoña Rincón adelante Begoña hola buenos días pues lo primero mi apoyo también a ese ruego que ha formulado hoy el compañero de León y en cuanto a las preguntas entendiendo que en Segovia también se van a reabrir los centros de vacunación masiva la semana que viene confirmar si en Segovia capital se mantendría el pabellón de Pedro Delgado como en anteriores ocasiones y por otro lado conocer en qué puntos o en qué pueblos de la provincia concretamente se van a realizar esta nueva etapa de vacunación masiva contra la COVID gracias me encantaría poderla contestar pero en este momento están trabajando tomamos la decisión ayer en el Consejo Interterritorial hoy a primera hora lo he comunicado en el gobierno y tengo a toda la consejería trabajando en este tema por lo tanto decir la organización concreta que vamos a hacer en Segovia yo puedo decir lo que a mí me gustaría pero eso lo tiene que decir el gerente de Segovia que lo trabajará con el delegado territorial y yo creo que en breve tendremos la planificación de cómo se va a desarrollar esta vacunación en Segovia Es el turno ya de Ángel Benito que hoy nos espera desde la Gaceta de Salamanca adelante cuando quieras Buenos días el vicepresidente ha insistido a lo largo de su comparecencia sobre sobre el fin de año universitario en en el tema de que tiene que reinar el sentido común parece ser que ha reinado cuando les han dicho que no puede cumplirse la distancia de seguridad en la Plaza Mayor pero se ha organizado un evento paralelo bueno ya se venía organizando en el que se van a organizar un cotillón privado en el que se han vendido ya al menos seis mil entradas no sé qué le parece esa parte alternativa no sé cuántos sitios privados hay con esa capacidad pero le insisto sea privado sea público sea alquilado sea semipúblico se tienen que cumplir las normas se tienen que cumplir las normas la ley hay que cumplirla la distancia hay que cumplirla no se puede beber alcohol donde no se puede beber alcohol la distancia de seguridad hay que mantenerla y nuestra recomendación es que todo el mundo tiene que hacer su tarea en este caso por cumplir y por hacer cumplir la ley la parte que corresponde a cada administración a cada servicio o cuerpo o fuerza de seguridad hay una ley en vigor y hay que cumplirla y hay una situación de riesgo que no recomienda incumplir la ley y no hay más que decir y no hay más que decir las personas encargadas de velar por el cumplimiento de la ley son los cuerpos y fuerzas de seguridad que tienen sus mandos y sus responsables continuamos ahora con Encarna Muñoz de Soria Noticias Encarna buenos días Hola buenos días quería bueno retomando un poco la valoración del sentido común que ha hecho el vicepresidente quería preguntarle si atendiendo a ese sentido común podemos empezar a sospechar que se va a recomendar la suspensión de las cabalgatas de Reyes y respecto a la oferta de médicos la oferta para los médicos de familia que se lanzó a través de redes sociales en Soria Noticias preguntamos al presidente del colegio de médicos de aquí de Soria y este les auguraba poco éxito en la misión porque según sus propias palabras dijo que si no se ofrecía nada diferente a lo que ofrecen otros territorios no se va a conseguir que esos profesionales vengan a trabajar a Castilla y León no sé si le quieren responder algo o no muchas gracias bueno respecto a la primera pregunta le voy a decir que lo que vale para los botellones las nochevejas universitarias vale para las cabalgatas las congas las reuniones de amigos de la fauna ibérica cazadores vale para todo el mundo la ley está en vigor la situación está en vigor hay que mantener la distancia hay que mantener la seguridad ¿hay marco autonómico? ¿vamos a decretar medidas adicionales resistivas? no ¿hay una ley en vigor? sí ¿hay que cumplirla? sí punto bueno pues evidentemente me estoy de acuerdo con el presidente del colegio de médicos de Soria estas iniciativas son iniciativas complementarias no son las nucleares las nucleares son incrementar el número de personas formadas en medicina de familia eso es fundamental que lo consigamos y para eso necesitamos el concurso del ministerio de sanidad hemos aumentado el 40% pero necesitamos más formación y eso necesitamos acreditar más sitios para la formación necesitamos y para ello también vamos a tener una política de incentivos de nuestros tutores para intentar tener más más residentes y tenemos de alguna manera que hacer que aquellos profesionales que se quieran jubilar más tarde y que sea muy necesario su trabajo como lo es en este caso se queden con nosotros pues todo el tiempo que les parezca necesario hasta y oportuno hasta los 70 años por lo tanto la entrada y la salida son las claves fundamentales tenemos un grave problema en todo el país de oferta y demanda tenemos también un límite presupuestario es decir yo puedo ofertar muchas cosas pero tengo 4.400 millones de euros que gestionar y aunque haya incentivos y se está trabajando con los sindicatos este el tema de incentivar a nuestros profesionales lo que es evidente es que hay que luchar por ese equilibrio entre oferta y demanda no tenemos que estar como estuvimos en este país hace 30 años en las que había 30.000 médicos en paro a una situación en la que no hay médicos y esto el haber pasado como esa ley del péndulo de un lado al otro ha sido porque en un momento determinado no se ha considerado que había un elemento fundamental que era planificar según las necesidades del sistema y ahora mismo estamos intentando resolverlo planificando y planificando no es solamente haciendo estas ofertas si hay alguien de Castilla y León que quiere volver o por los motivos que sea le apetece estar queremos que conozcan cuáles son nuestras ofertas de trabajo pero evidentemente no estamos desde luego no es el sitio que menos paga sus médicos de familia estamos en una franja en una franja alta por lo tanto lo que tenemos que hacer es resolver el problema y resolver el problema pues desde luego es la entrada y la salida y regular eso y ordenar el sistema como lo estamos haciendo en el momento actual pero si tiene alguna propuesta concreta yo prefiero que me las haga llegar como hacen otros presidentes de colegios de médicos directamente me manda la propuesta y le prometo que la escucharé atentamente y la leeré atentamente pues vamos a cerrar este turno de preguntas en Zamora con Carlos Gil de la opinión adelante Carlos hola buenos días bueno queda claro que el pasaporte COVID no lo acaban de ver como medida general pero mi pregunta es si se lo plantean a lo mejor en determinados espacios como puede ser hospitales y albergues con qué incidencia se volverían a tomar restricciones en hostelería o eso está descartado absolutamente y luego qué escenario baraja la consejería de sanidad con respecto a la gripe y el COVID porque aquí hace un tiempo atrás teníamos el hospital prácticamente lleno cuando empieza un poco el frío se está empezando a llenar sin apenas COVID y estamos al principio de la sexta ola llega el invierno con las gripes parece que va a ser que va a ser duro no sé qué previsión tienen en este sentido muchas gracias bueno como le he dicho antes yo estoy preocupada porque la previsión normalmente estamos en un momento en el que estábamos intentando normalizar nuestros hospitales tenemos hemos tenido durante muchos meses ocupadas la mitad de nuestras camas por una sola patología que era el COVID y hemos tenido que triplicar hasta tres veces las camas de críticos para abordar el problema y ahora estamos en un momento en el que estábamos retomando con el plan pole que es el plan de ordenación de listas de espera intentando renovar la normalidad por lo tanto todas esas patologías están ahí es decir hay muchas más aparte del COVID y el hecho de que estemos preocupados y queramos frenar lo máximo posible la incidencia del COVID es porque no queremos que haya hospitalizaciones y queremos que los hospitales trabajen con absoluta normalidad evidentemente el COVID ha perdido fuerza en cuanto a ser el virus predominante dentro de dentro de de las enfermedades infecciosas que tenemos ahora y aparecen pues los catarros aparecen las las gripes y aparecen otras enfermedades también he de decir que a día de hoy la gripe no está en una incidencia epidémica alta está más bien baja más alta que el año pasado que evidentemente casi había desaparecido pero en relación a hace dos años antes de la de la epidemia COVID está más baja por lo tanto pero claro nos preocupa la patología no COVID que está ahí y que necesita ser y necesita ser atendida a partir de en qué momento nos planteamos la incidencia en hostelería pues de momento es algo que se está pues debatiendo muy intensamente en la ponencia de alertas se llevó a la comisión de salud pública y no se aceptó porque consideramos que ahora mismo la estrategia fundamental es la prudencia y la vacunación y lo hemos dicho más veces en cuanto al COVID pasaporte el pasaporte COVID nos evidentemente está muy bien informado porque nos planteamos que hay determinados sitios y es lo que necesitamos en el informe de servicios jurídicos que es la entrada en los hospitales y en los albergues primero son probablemente los primeros sitios en los que nos podríamos plantear el utilizarlo con respecto a los niveles de incidencia remarcar una cosa no es la incidencia lo hemos dicho ya muchas veces es la saturación hospitalaria la que nos va a obligar a tomar medidas la saturación de nuestro sistema de salud no tanto la incidencia porque insisto estamos viendo lo ha dicho la consejera muchas veces que no hay la misma relación entre la incidencia y la gravedad de los cuadros por tanto ahora mismo marca mucho más la saturación que la incidencia y eso es lo que nos va a obligar o no a tomar determinaciones y naturalmente si fuera el caso pues se tomarían las determinaciones que fueran precisas pero en principio no lo parece y perdón tenía aquí una consulta más en la sala y es yo quería preguntar a la consejera por qué se decidió inicialmente no presupuestar en las cuentas de 2022 los aceleradores lineales para Ávila Valencia Soria y El Bierzo y si han tenido que llegar en cambio luego vía enmienda de PP y Ciudadanos gracias a ver la presupuestación que se hace se hace en relación a lo que se puede hacer en ese año es decir que puede que no esté el presupuesto del acelerador lineal pero sí la creación del búnker sí los trabajos previos entonces si por tiempos se ve que no se va a poder hacer la compra del acelerador lineal pues es el motivo por el que no estaba pero también he de decir que los aceleradores están en partidas generales es decir estaban ya contemplados para en el posible caso de que los pudiéramos utilizar poderlo utilizar con lo cual el acelerador lineal si todas las obras y todos los plazos se cumplen estará porque está en las partidas generales ¿Alguna pregunta más? Pues aquí terminamos gracias muchísimas gracias muchísimas gracias gracias gracias